La Dicha La Dicha Me encuentro desesperado por lo que me pasa a mí Pero el destino se aferra a verme siempre sufrir Solo me queda un recuerdo que llevo dentro de mí Cuando te tuve en mis brazos solo tú eras para mí Ahora me voy yo muy triste con llanto en el corazón Pues te he perdido pa' siempre, ya nunca tendré tu amor ¡Gracias!